suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el comunicado oficial del barça sobre terstegen vamos a por ello terstegen no ha superado sus molestias en la espalda que le impidieron jugar los últimos tres partidos pasar por el quirófano era una opción que el capitán quería evitar pero al final no podrá escaparse marc andré terstegen sigue siendo la gran preocupación de los servicios médicos del fútbol club barcelona el segundo capitán del equipo el líder en el campo del barça de xavi sigue con sus molestias en la espalda que le han impedido participar en los últimos partidos ante rayo o porto y el atlético de madrid aunque la opción de pasar por el quirófano para para solventar el dolor estaba encima de la mesa tras no poder entrar en las últimas convocatorias el alemán quería estudiar todas las opciones antes de operarse finalmente el capitán del barça sabedor de que era la mejor solución para acabar con el dolor aceptará la opción de ser intervenido para poder llegar a tope al tramo decisivo de la temporada antes de que empiece la fase de eliminatorias de la champions league 2023 2024 terstegen se someterá esta misma semana a una intervención quirúrgica para solucionar los problemas lumbares que presentan y este es el comunicado oficial del barça sobre la operación de terstegen terstegen se someterá esta semana a una intervención quirúrgica para solucionar los problemas lumbares que presentan al final de la intervención se facilitará un nuevo comunicado médico informando sobre el estado el portero alemán y el tiempo de baja cuántos partidos se pierde terstegen aunque el comunicado del club no habla de plazos si el alemán está dos meses fuera como todo parece indicar se perdería los siguientes partidos el próximo partido obviamente contra el señor liga haber el closed floor de la supercopa de españa français almería en liga del mazón salamérica el amistoso en liga del mazón salamérica el amistoso de eeuu también las palmas en liga rival puede terminar 16 avos de copa os asuna semifinales de la Supercopa Atlético de Madrid o Real Madrid hipotética final de la Supercopa de España rival por determinar hipotéticos octavos de Copa Betis en Liga rival por determinar hipotéticos cuartos de Copa Villarreal en Liga Osasuna en Liga y a la vez en Liga bueno pues aquí estamos viendo que por desgracia Ter Stegen se va a perder muchos partidos por lesión de Liga, super importantes Copa de Rey, Champions Supercopa de España también y el club en estos momentos pues se está planteando fichar a otro portero, un nombre que ha sonado hoy con fuerza es el de De Gea, recordemos que De Gea pues estaba llevando muchísimos años defendiendo los colores del Manchester United pero ahora mismo está sin equipo pues yo aquí voy a ser claro como siempre ustedes ya sabéis pues aquí demagogia la justa ¿para qué? ¿para qué vamos a fichar a De Gea? ya sabemos que no tiene equipo que el Barça pues no tiene que pagar ningún fichaje pero le tiene que pagar una ficha es que el club tiene que pagarle una ficha a De Gea y esa ficha que va a pagar a De Gea pues obviamente va a tocar el tema de Fair Play y ahora al club le hace falta más un pivote por ejemplo que un portero no estamos viendo el nivel Iñaki Peña que la está rompiendo que últimamente incluso yo me atrevo a decir que ha igualado el nivel de Ter Stegen sobre todo en los últimos partidos no hemos visto el partidazo que jugó Iñaki Peña contra el Porto y sobre todo contra el Atlético de Madrid en esa falta que sacó ese disparo de Mephis Depay magistral de falta yo creo que hoy en día en Europa quizás dos o tres porteros serían capaces de sacar o de parar esa falta que lanzó Mephis Depay o sea teniendo un portero de este nivel ahora mismo del Barça de la casa de la cantera etcétera pues yo creo que no hace falta fichar a De Gea ni a De Gea ni a otro yo creo que ahora mismo al que urge teniendo a Iñaki Peña y a Astralaga ojo con Astralaga es un porterazo también o sea teniendo a estos dos porteros el Barça pues si tiene que esperar dos o tres meses a Ter Stegen pues lo espera y lo que tiene que ir el club es a por un pivote un pivote de garantillas para poder ganar esta Champions y lo voy a volver a decir no hay ningún equipo de Europa que gana la Champions sin tener un pivote de alto nivel si no fijaos el Rodri es fundamental en el Manchester City que cuando el Rodri no gana el Manchester City pues le cuesta muchísimo ganar los partidos incluso los pierde así que en mi opinión pues sería una tontería fichar a otro portero lo que hay que hacer el club pues ir a por un pivote de garantías otra noticia de actualidad del club el Barça ya tiene un plan con Noah Dravic el alemán se reincorpora este miércoles al filial tras proclamarse campeón del Mundial Sub-17 con Alemania en el club destacan su buena predisposición a adaptarse y que el torneo puede impulsar su temporada ojo con este chaval el alemán Noah Dravic la rompió en el pasado Mundial Sub-17 fue sin duda el mejor centrocampista de ese Mundial y Xavi le va a dar más oportunidades en el primer equipo así que atentos a este chaval que nos puede sorprender en los próximos partidos ya vamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma el escándalo Mundial en el Barça una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que el Barça va a poner en venta en el próximo mercado invernal a Alejandro Valde la misma fuente afirma que el gran rendimiento que está teniendo Joao Cancelo en esa banda derecha y la pérdida del protagonismo de Valde en los últimos partidos por su bajo rendimiento hace que el club se replantee vender a Alejandro Valde para fichar al mejor volante del mundo que es nada más y nada menos que Joshua Kimmich yo aquí de verdad es que exploto si el Barça finalmente comete esta gran cagada se va a arrepentir durante un largo tiempo sería brutal si el Barça ficha a Kimmich en este próximo mercado invernal por supuesto que el Barça tiene que buscar soluciones para intentar cerrar el fichaje de Kimmich en enero estamos totalmente de acuerdo como no pero a costa de Valde eso sí que no eso sí que no el chaval ha tenido un pequeño bajón y lo vamos a echar los leones así como le vamos a pagar el sacrificio que hizo para renovar por el club total estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos vamos